Hola, hola, bienvenida gente a este día magnánimo, jueves, querido, donde queda tan poquitito para esa libertad que yo no tengo. Para mi cumpleaños, que es mañana. ¡Eso! Pero no, no, estoy feliz. ¿Por qué no estás feliz? Estoy triste, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy acomplejada, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos están igual que nosotros en estos momentos, sufriendo, porque parece que esto era muy importante. Porque veo que lo subieron en todos lados. Es esta noticia que tiene congojada al mundo entero, que es la razón por la cual hoy día Chile tiene su bandera a media alta. Claro, hemos perdido el ticket azul en Twitter. Pero todos los medios chilenos lo perdieron. Y todos los medios mundiales lo perdieron. Sí, esta termiñuela que están haciendo ahora desde Meta. Igual me alegro porque voy a poder comprar yo por fin mi ticket azul. ¿Y por qué a Roberto se lee el ticket azul y a mí no? No, es que Roberto tiene que actualizar, Roberto, yo creo. Es un pantallazo antiguo que tiene. Roberto basta. Roberto vale 20is y mira acá está, estamos metidos. Arroba 40 Chile Oficial y no tiene ticket. Ah, ahí quedó. El TN no tiene ticket. Sí, el TN también. No, no sé qué va a pasar con el mundo, me van a empezar a todos a desconfiar. No, lo que va a pasar es que ahora si Superber tenía plata, ahora va a tener más plata todavía. Porque efectivamente estas marcas van a pagar, la gente va a pagar. Ahora, esto es una movida de Meta, o sea, perdón, de Elon Musk. Ah, sí, por verdad, tienes razón, porque estos de los que haces es que Meta está haciendo lo mismo. ¿Ah, qué? No sabí. No, ¿en serio? Sí, por eso se me enredan, porque están las dos marcas haciendo lo mismo. Tú ahora en Instagram vas a poder comprar tu ticket. ¿En serio? Sí, pues. Uy, que me ha costado caleta sacar mi ticket. A mí también. Sabes que me da rabia y cumplo con todos los requisitos y no me lo dan. Ah, a mí no, ni siquiera me dicen por qué no me lo dan, me dicen que no me lo pueden dar. Pero sí, ahora vas a... Y es caro, ¿eh? No es barato. ¿En serio? No son dos lucas mensuales. ¿Cuánto es? Creo que son como 18 lucas. Ah, están locas, andan regalando plata. Andalán. Oye, va haciendo otros temas. Hoy es 4.20. Hoy es 4.20. 4.20. Así es. Algunos ya lo están celebrando hace rato. Sí, yo vine armado hoy día. Pero celebren más tarde. Celebre, celebre. Celebre y comparta, es lo importante. Sí, eso es la idea. Esa es la gracia de la gente que evita el 4.20, que se comparte. Sí, un bonito día. Sí, si no compartes, te verás en lo peor. Y por otro lado, hoy día volvemos con nuestro Pongámonos Freak junto a Javier Sandoval. Te voy a presentar a Javier Sandoval. Sí, he oído de él, estoy habido de ganas por conocerlo. Sí, pronto lo vas a conocer. Pero antes, Stanley. ¿Cómo? No, pues. ¿Viene Panamera? No, la canción, sí. Efectivamente, Stanley. En los cuarenta. Los cuarenta. Estamos hablando de plata. Estamos hablando de la platita. Mira, esto se relaciona mucho con el primer titular express que les tenemos hoy día. Comenzó pago de primera devolución de impuestos por operación renta. Hoy cerca de un millón ciento sesenta y seis mil personas hicieron su declaración entre el uno y el ocho de abril. Recibieron hoy su devolución. Si es que la solicitaron a través de una referencia bancaria. Mira los juegas rajuelas, como dice mi abuela. Yo fui parte de ese un millón ciento sesenta y seis. Mil. Mil. Sí, pero no sirve de nada porque era plata y que al final la tuvo que destinar por otra postena, así que como que ni la vi bajar. No, pero igual deuda o cosas así del impasse le agradece. Sí, sí sirvió. Lamentablemente hay otros y otras que tuvieron que pagar. Yo tengo que pedir extensión de plazo para poder pagar esa postena. Ah, uno puede pedir extensión de plazo. Ah, no sabía. Hasta como julio creo. Ah, mi mejor amiga también tuvo que pagar. Sí. O sea, sí salía esa parte del extensión. Ah, es terrible, güey. Atroz. Siguiente. Felicitaciones al equipo de SpaceX. La reacción de Elon Musk a la explosión de Starship en su primer vuelo de prueba. El cohete de la empresa del empresario. ¿Para qué? La empresa del empresario. ¿Qué fui yo? Podríamos poner el cohete de la empresa del juguetero. El cohete de la empresa del deportista era considerado el más grande del mundo y es parte del proyecto que busca llevar personas a Marte. Así es. Hoy estábamos hablando de eso porque, claro, cuando nosotros vimos la imagen y vemos al cohete explotado en el cielo, todos quedamos como ¡Oh! O sea, no, esbarró todo esto, pero estaban todos en la cabina así como... Mira, ellos cacharon que algo iba mal porque no se hacía la separación de los módulos en el momento que tenía que hacerse. Entonces, la trayectoria empezó ahí a estar media, como dicen ahí en buen chileno, media hueviada. Ya. Como que se tambalió. Y ahí yo creo que ellos cacharon que algo iba mal hasta que terminó explotando. Pero, en todo caso, haciendo un vuelo de prueba, lo que más les interesaba era ver si lo podían despegar del suelo, en cuántos metros, lo cual fue un verdadero éxito. Y, claro, verlo explotar siempre es algo bueno en un tema de prueba porque les permite avanzar. Si no hubiese pasado nada, igual es un poco alarmante porque no tienen mucho de dónde... Acá aprendiendo. Exactamente. O sea, que necesitas aprender en la vida. O también la teoría es que haya estado tan tremendamente volado, no más, siendo que es 4.20 hoy día. Y le importó, pero nada. Y le importó nada. Estaba viendo otra cosa. No sabía dónde estaba. Claro. Oye, y en otros temas, la Fiscalía retirará cargos contra Alex Baldwin por homicidio involuntario tras muerte en rodaje de la película Rust. El actor activo por accidente de un arma que presuntamente estaba descargada, la bala que lamentablemente le quitó la vida a la directora de fotografía de esa película y el artista arriesgaba 18 meses de cárcel y hoy día finalmente se dijo no. Se retiran los cargos. Yo me había quedado en que la película iba a seguir la grabación. Sí, pero creo que él se salió. Ahí me perdí. Sí, tengo entendido que igual yo creo que este hombre ya no tiene nada que ver con la película. Pero igual me llamó la atención de que siguieran rodando la película porque igual como que quedó como cargada con algo igual en cómo. Igual yo encuentro bueno que la película continúe. No es primera vez que sucede un incidente dentro de un rodaje y se continúa igual. O sea, el primer caso más emblemático que se me viene a la mente es el de Brandon Lee haciendo El Cuervo. Claro, muy triste y todo, muy similar a este caso. Tienes razón, hay trabajos que siguen igual. Claro, de show más comodón dicen por ahí. Se acobardó a Alec Baldwin. Pongámonos serios en los cuarenta. Nos quedamos con el special de Desliza y Cinsa cuando son las seis con trece minutos en los cuarenta. ¿Cómo está la gente viviendo el taquito de hoy día? ¿Cómo están los trotadores que van corriendo al lado de la gente que está en su autito y hay gente que pasa por allá? Me carga esa gente. ¿Los que van corriendo? Sí, me carga y estoy ahí, te miran con una cara, soy más sano que tú y voy a llegar antes de la casa que tú. Te miran así como... Sí, de repente me pasa que claro, cuando yo me estoy devolviendo, claro, están todos los que están terminando CrossFit o empezando CrossFit. Y uno se siente así como... Ay, no he hecho nada por la vida del día de hoy. Pero está bien, amigos, está bien que se ejerciten, me parece. Sí, lo digo de picado, ¿no? Sí, pero prefiero estar acá que en el taco de Apoquindo. Hay alto flujo vehicular en varios puntos de la ciudad, como por ejemplo, venía Apoquindo el Poniente, entrevenía Manquehue y Warren Smith. Smith. Carter. Warren Smith Carter. También en Avenida Colón, al Poniente, entre Pontevedra y la Capitanía. Y al mismo tiempo con Tobalaba, al sur entre Padre Hurtado y Avenida Grecia. O sea, todo lo que está como para arribita, está bien emparado todo. Está conficionado, sí. También, a ver, acá tenemos... Sí, es que la gente tiene mucho... Ah, ¿por qué no aprenden a andar en carreta? Digo yo. Porque sería peor. El olor, sí. ¡Peor! Oye, también hay un accidente, hay un atropello en Los Toros con Avenida México, ahí en Puente Alto. Ya hay personal de carabineros que va hacia ese punto, así que opten por alternativas. Ojo, Puente Alto, porque está complicada la cosa. Y bueno, si ustedes también están metiéndome en un taco, nos cuenta el más 569-5879-2865. Porque acuérdense, nosotros no estamos en el taco. Así es. Y de todo Chile. Y muchas veces nosotros tenemos acá lo que nos entregan los portales, que está ahí un poquito de delay. Y podrías ser tú el que puede hacer un gran breaking news en su momento. Como ayer. Como ayer, claro. Sí, que nos explicaron por qué había taco en Bicuña Maquena. Así que para que se animen a compartir cosas con nosotros y poder conversar también. Así que, una buena instancia. Nos vamos a quedar con Young Sister. Young Sister, la terapia, aquí en los 40. Desde la tarde con 25 minutos a la vuelta, vamos a estar hablando de cartas de colección. ¿Cómo? De colección. Tú cachai harto de eso. Sí, soy bien coleccionista, la verdad. Yo encontré un par de cartas Pokémon por ahí que a lo mejor puede tener un valor. Es millonaria la José. Ya volvemos. Hola, chiquillo. Le encargo el taquito para entrar y salir de Pirke. Tenemos solo una entrada y una salida. El taco es de todos los días. Por favor, alcalde, haga alguna cuestión. Me dio pena el alma de esta, amigo. Sí, ánimo. Yo viní a ese taco en las mañanas cuando trabajé en Pirke un tiempo. Trabajaba, un besito a los de cervecería Turinger. Ahorita que lo busquen. Y siguieron cacho. Sí, hay gente que ha decidido no salir nunca más de Pirke. ¿Qué? Ven ahí, sin salir permanentemente. Ay, hay mucho taco. También nos mandaron taco de viña y de otros lugares, pero más ratito vamos a ir a revisar eso, porque hasta ahora nos vamos a poner Pirke. ¿En serio? Sí. ¿Anime, rarezas y una mirada a los rincones desconocidos de internet? En el Pongámonos Serios, escuchas. ¿Qué escuchas? Pongámonos Freak. Pongámonos Freak. Pongámonos Freak. Javier Sandoval. Javier Sandoval, Tobás Leiva, Tobás Leiva, Javier Sandoval. Con gusto, señor. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también un poquito ansioso, porque mañana va a ser un día bastante especial para todos quienes nos gustan las cartitas. Ah, yo me decidí decir que era un día especial porque era mi cumpleaños, pero bueno. Sí, va a ser una carta de tu nombre. Sí. De hecho, me arruinaste el regalo, José. No, mañana ocurrirá una subasta. Se va a sustentar una carta Pokémon bastante rara que se espera que reúna por lo bajo unos 150 mil dólares. ¿Qué? Ese es como lo estimado, obviamente, quizás suba porque es una subasta. O sea, una parte de las 130 y tantas lucas, por ejemplo. Ah, en pesos chilenos son 123 millones. Una pura carta. Ah, ¿qué? ¿Como una casa en chicureo? Una cosa así. Una cosa así, ¿o no? Por eso mismo también quise hoy día llegar con este tema para que debatamos. Pensé que con esta carta. Ah, no, si tan freak no es. No, Tomás, si yo tuviera esa carta yo no estaría acá, creo. Eso que, eso que, si yo que estoy haciendo acá. No, no. Hablar sobre cartas de distintos juegos que tienen un valor muy alto, porque claro, la carta en sí es cartón. Onda, ¿cuánto te cuesta a ti hacer una carta, Luca, quizás? Yo creo que mucho menos. Mucho menos, porque es cartón que le pones un barniz arriba, un brillo. Pero el precio de coleccionista o de jugabilidad puede llegar incluso a los millones, como los ejemplos que vamos a tratar. ¿Qué hay en la lista? Bueno, en primer lugar quería como hablar de cómo se llega a valorizar una carta, para que después nos metamos. Hay dos formas. Una es la jugabilidad y la otra ya es el coleccionismo. En jugabilidad, no sé, pues quienes juegan Magic, Ponte y tú. Como yo. Como tú. Dicen ya, esta carta es muy buena, puede llegar a costar esto porque se juega mucho. Claro. Ya. Pero hay otras cartas que no se juegan porque son promocionales o de otro estilo, que llegan a tener un valor muy alto porque son raras, son limitadas, tienen cierto estado. Y para también valorizarlas hay un sistema que se llama el PCA. Que el PCA se usa mucho para los deportes, principalmente. Ya. Que eso lo que te examina es el estado de la carta, el número, es para ver si la carta está en óptima. Claro. Ya. Si es que yo tengo una carta rara, yo digo, tengo esta carta, la vendo, tiene un PCA 10, que es el máximo. Claro. Significa que está, pero impecable. Hay unas que tienen un PCA 1, 5 y ahí se va viendo y bajando el precio. Pues hay que la misma carta tenga un valor distinto por el PCA. Dicha esta explicación, ahora ya vamos a hablar del dinero. Vamos con los guatones. Ya, vamos a hablar primero con un juego que es bastante popular acá en Chile, que yo lo juego, el juego que yo más juego, valga la redundancia, que es mitos y leyendas. ¿Tiene cartas caras mitos y leyendas? Tiene cartas caras. De hecho, antiguamente la carta más cara que se estilaba era una que se llamaba Código Samurai, que venía con un error de impresión y quedó negra. Ah, perfecto. Y con una fecha que no era la a corte. O sea, esta vendría siendo cara por coleccionismo. Por coleccionismo, netamente. De hecho, las cartas como que se juegan en mitos nos llegan a costar como más de 40 lucas. Es harto, pero es que, José, de verdad, 40 lucas con lo que va a hablar no es nada. No, pero ¿sabes qué? Yo pienso que es harto considerando que es un TSG chileno. Claro, que es más local. Claro, porque, por ejemplo... ¿Qué es que es un TSG? Craden Colquette. Claro. ¡Ay! ¡Ay, perdón ya! Es que tienes que ponerte a la altura. O sea, perdón, loco, las cartas. No han habido las cartas nomás, las cartas. Mira, tenés que ponerte a la altura, tenés que jugar cartas y no bañarte en una semana. Sí. Para poder entrar a esta conversación. Sí. Acá hay demasiado buen olor para tener... ¡Dios! Oye, eso es cierto, yo que últimamente he harto torneo. No quiero mencionar a nadie, pero los que me están escuchando y juegan conmigo, hay... Sí, hubiera sido una que hay que tener autocrítica. Y una vez entré bañado, me echaron. Ya, pero no se hará así. Pero es por todo el gremio, no se hará así con el gremio. Ya, bueno, es que yo me siento en la libertad de poder guayarlo porque yo soy parte de... Sí, pues. No, está bien, yo no soy quien, yo observo. Es como la palabra N. Exactamente. Yo observo, yo observo, pero bueno, la carta de mi teleyendo ya ha cerca de 40 lucas. Sí, pero apuntito, esta coleccionista que estaba hace varios años, costaba, no sé, unas 500 mil pesos. Ahora, y por lo que me contaron, porque conversé con un vendedor, está como a 250. Ah, pero igual. Con la pandemia, igual, varias cartas aumentaron. Fueron, yo tenía una carta que la vendí en 10 lucas antes de la pandemia, que era lo que costaba. Y ahora está como a 100 lucas. Qué baja eso. Sí, baja. Pero la carta más cara se llama Cruzada, que está en alemán. Porque fue un intento de mitos y liendas por expandirse. ¿Qué? Y cuesta 2 millones. ¡Oh! Yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba. De verdad me sorprendió. Oye, ¿y hay forma de saber cuántas cantidades de esa carta hay? Por ejemplo, esa carta de edición alemana. ¿60? Yo creo que debe haber muy pocas. Yo creo que una cosa sí, porque encima como está en alemán, quizás hayan muchas, pero en Alemania, ahí ya tú me pillaste, no es como un mercado que tú puedas saber una cantidad. Ah, perfecto, ya. Cuando se sabe, por lo general también tiende a subir. Sí, claro, porque ahí la cantidad de ediciones limitadas que hay. Por ejemplo, en Pokémon, la carta más cara es el Pikachu Illustrator, que de verdad hay muy pocas copias, deben haber como 4 copias. Es una carta que se regaló en el 97, si bien recuerdo, para un concurso de arte. Y les daban esta carta, que también es netamente coleccionista, que en las últimas subastas ha estado en los 480 mil dólares. Precio chileno, 381 millones. Entonces, recordemos, una carta, una carta. A ver, ya, yo, a ver, respeto, respetando el gremio. Respetando el gremio. Respetando el gremio. José, el gremio no se respeta a sí mismo. ¿Quién paga 600 millones de pesos por una carta? Creeme, José, que una cosa es tenerla, otra cosa es que alguien te la compre. Es que créeme, José, que si es que yo tuviera la plata como para darme esos lujitos. ¿Pero quién la tiene? Lo sé, José, ojalá conocerlo. Ojalá conocerlo. Tú conoces a, siempre se me enredan estos hermanos, a Logan Paul. Son estos hermanos youtubers que ahora me lean. ¿Ya? Logan, no sé si, sí, pues, Logan Paul, que es el mayor, él es alto coleccionista. Sí, pues. Y ese bueno invierte casi todos, todas sus platas en cartas Pokémon. De hecho, el loco llega, entra al ring, así como cuando llega Floyd Mayweather tirando billetes. Y se ponen weas de oro, este loco llega con una cadena, con una carta. En una cosita, llega con su chari, sabe, 300 mil dólares. Que es el equivalente a andar con una cuestión de oro, Logan. Claro. Y también estas cartas, como son raras, tienden a subir. Exactamente. Oye, vamos a hacer una leve pausa para seguir hablando de esto, porque yo entiendo que quieran pagar Jack. Y ya, le entiendo 500 lucas, pero 300 millones de pesos, ¿tiene un problema usted? Ya. ¿De Dua Lipa? Sí. IDG AM. ¿Sí? IDG AM. ¡Poca Buenos Aires! 6 de la tarde con 48 minutos y seguimos en este Pongámonos Freak junto a nuestro panelista Javier Sandoval, que nos viene a contar cosas random, cosas raras, cosas freaks, po. Como las 400 millones de pesos que ha dado una carta de Pokémon. Pero ojo que esa no es la más cara. ¿Hay algo más caro que eso? Sí, que es que, como estamos hablando ahora, el santo grial de los juegos, de cartas. Sí. A mágica. Que es mágico, obviamente, que es el juego de cartas más importante a mi vista. Y si hablamos de cartas caras, tenemos que hablar de la mítica Black Lotus. Black Lotus es una carta que salió en las primeras ediciones, que en edición alfa. En alfa. En alfa. Y que, bueno, era una carta muy poderosa, la bañaron. La cosa es que la carta es muy rara. Es rara. Y marcó el récord de ser la carta más cara que se ha vendido y que ha sido confirmado, que se ha comprado en esas cifras. ¿Por qué la bañaron? Por favor. Ah, no sé qué le puedo escribir. Es que, como tú juegas en mágica. Yo juego desde hace años. Lo que pasa es que cuando mágica nace en alfa, las cartas todavía no tenían mucho desbalance. Era muy desequilibrado todo. Claro. Entonces, de alguna manera, esta carta Black Lotus, que lo único que hace es dar energía o maná, como para que la gente lo entienda, no había muchas cosas que hacer con la carta. Pero a medida que salieron otras ediciones... Ah, te empezó a servir. Claro, la carta empezó a ser muy brutal. De hecho, es una de las primeras cartas que permitía ganar en un turno. Sí. Entonces, ahí la carta empezó a decir, ah, ya, bueno, ahora que salieron estas cartas nuevas. Y ahí ya, Wizard se dio de la cuenta y dijo, es absurdo. No podemos tenerla acá. Claro. ¿Por qué desbalancea el juego? Mira, yo creo que el ejemplo más universal para referirse a estas cartas es el más cuatro, en el uno. Claro. Cuando te juegan un más cuatro más otro más cuatro, tú te sentís realmente injusto. Bueno, así se sentía, pero en versión más profesional entre comillas. Claro, así que Wizard no solamente decidió banearla, sino que no la volvió a imprimir. Claro. Entonces, ahí quedó. Ay, por eso le dan cara. ¿Cuánto vale? El record que se marcó. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto ya? Quinientos once mil dólares, que en pesos chilenos son cuatrocientos seis millones sesenta y un mil cuarenta pesos con el dólar hasta ayer, que fue cuando hizo el cálculo. ¿Puedes creer que yo la he visto acá en Chile? ¿En serio? Sí, no puedo, no puedo. O sea, hay gente que la tiene acá en Chile. Yo por lo menos sé que hay una persona. Ya. Amigo muy querido mío. Además de decir que es un amigo con buena situación económica. No sé si te creo. Sí. Bueno, para los que piensan, porque ustedes cachan que el amigo más famoso, cercano que tengo es Heledo. Ya no es Heledo. Ay, por favor, que igual no estén pensando en esa carta. Él no está ni ahí con Magic, que es otra persona que conocí. Yo tuve tienda. Yo fui, yo tuve una tienda donde jugábamos Magic, jugábamos Pokémon, jugué y todo. Entonces ahí conocí a esta persona, que era un gran coleccionista. Y una vez conocí su colección, pues tiene una pieza entera dedicada al Magic. Tiene todas las cartas de todas las ediciones, porque las colecciona así como sagradamente. Y en el centro tiene su Black Lotus. Y cuando la viste no te tirito, la mano al tanto. Tiene unas ganas de pegarle. De pegarle. Y salir corriéndolo. Decirle, ¿sabes lo que estás haciendo con tu vida? Y después me di cuenta que yo hubiese hecho lo mismo si tuvieras ese nivel de plata. Pero yo sé que él fue un sueño para él. Cachai no la compró evidentemente acá en Chile. Tuvo que viajar para ir a buscarla. No llega y se entrega. Cachai tiene que haber un periodo. Perdón, no un periodo. Sino que hay un momento donde se tiene que verificar la validez de la carta. Si es real o no. Bien. Cachai viene, claro, viene como certificada. Entonces, todo un huevo y ahí estamos. Y acá contándole, oye, mi mamá encontró mis cartas Pokémon. Pero te imaginas, José, que ahí tengas como un cariño gráfico. ¡Pobre! Que la escara. No me acuerdo, pero las tuve que ahí las limpié y todo. Pero no, no están en esa calidad que cuentan. Se lo dirige a estas conversaciones que siempre hay alguien en el auto o en la bicicleta que se acuerda que vendió. Sí. ¡Oh, me imagino! Vendí mis chariés en la época con 15 lucas. O lo votó. Claro. Y también puede haber pasado. Que tú dices, ay, ya, si no sirven de nada, chao. Bueno, igual si es que tienen dudas con el valor. Hay páginas como Troll and Toad que ponen el nombre, ven el año, la edición y ahí les tira un valor estimado. Sí. También para que sepan si realmente tienen una joya o tienen cartón chaya. Aunque también hay un ratito un poquito random que se dice que el Black Lotus no es tampoco la carta más cara que se ha llegado a comercializar porque se habla mucho de una carta Yu-Gi-Oh, que es el Black Loser Soldier de acero que se entregó en el primer campeonato que no está confirmado. Es casi ya una leyenda en el rubro que se vendió en dos millones de dólares. ¡Oh! Ya sé. Y en una época antigua, así el primer torneo Yu-Gi-Oh. ¡Ándala! En el 99. ¡Qué locura, weón! Bueno. Pero no está confirmado, ya está como en el folclore, básicamente. Yo cuando tuve tienda, una de las cosas que más me sorprendí, a pesar de que uno piensa que los juegos más populares son Yu-Gi-Oh, o sea, perdón, son Pokémon o Magic, es Yu-Gi-Oh, weón. Es lo que más se juega yo, de hecho, mi tienda no surgió conómicamente hablando hasta que no empecé a vender Yu-Gi-Oh. Es impresionante la cantidad de gente que nos juega. La comunidad Yu-Gi-Oh es muy brígida. ¡Ya, weón! ¡Ya yo me quedo con mi carta de Miley Cyrus! ¡Eso es mi vez! Con mis tierras mágicas. ¡No, cabrón, serio! ¡Hola, hola! Corona Sunset Festival World Tour te lleva a Colombia, Japón o República Dominicana para vivir el mejor sunset de tu día. Participa en CervezaCorona.cl y gana un viaje para dos personas, todo incluido. Los cuarenta. Epidemiales tú. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Marcelito? Una princesa guerrera, un grupo de rebeldes, un pueblo en ruinas. ¿Podrá la princesa Tiziana salvar a su gente y a su pueblo? Descúbrelo en El Rey de la Máscara Oscura, un libro de Javiera Valenzuela y Crossbooks. Disponible en librerías y canales digitales. ¡Pongámonos serios! ¡Paren todo! No te pierdas la hat del mes de Pizza Hut. Pizza familiar con board de Cheesy Pops, ano de mil novecientos noventa pesos. Cada mes una nueva especialidad. Entra a PizzaHut.cl y pide la tuya. Los cuarenta. Ay, ya nos reímos harto, me sentí pobre con toda esta conversación. Pero, ¿qué? Ah, Javier, nos despedimos a Javier. No, pero ¿cómo nos vamos a despedir a Javier? Javier, gracias por venir a vernos. Hoy somos unos rotos. Que tuve que devolver para... Jóndame. Somos unos rotos. ¿Qué va a decir este... Qué ordinario todo esto, Javier. Muchas gracias por venir. ¿Nos vas a venir a ver todas las semanas? Sí. Ya. Trajiste justo un tema que a mí me emociona mucho. Sí, me di cuenta. Ay, me encanta el tema de la tarde. Sí, después los otros íbamos a estar bien en la pauta para que sea bien ameno y también bien free, que sé que... Me parece. El salseo rico, eh. Sí. Me parece, sí. Para la otra, tema más accesible. Pues ya, no puedo comprar algo, sí. Sí, este fue para los magnates, ¿no? Ay, ha sido que te está de... Ocho ni eso. Escucha. Pausa, ya volvemos. Ya. Siete de la tarde, con seis minutos estamos de vuelta en el Pongámonos Serios. Sí, muy lamentable sí que se nos haya acabado el tiempo con el amigo porque teníamos un concurso donde el premio era efectivamente un Charizard. Pero no pudimos hacerlo, lamentablemente, así que... Oye, a propósito de que estábamos hablando de las cartas y quizás muchos de los que nos están escuchando, o muchas, jugaron cuando iban en el colegio, quizás esto también se cruza un poco porque, cacha que yo me había encontrado en TikTok un usuario que había encontrado fotos de Karol G cuando era joven. Sí. Cuando era joven. O sea, Karol G es joven, pero me refiero a cuando era adolescente. Y Karol G agarró esta foto y dijo, oye, alguien encontró mi Facebook cuando estaba en el colegio, que yo no me acordaba que existía, y puso, qué chimba, como con alta paja, alta paja, y son como fotos muy... y ahí se las puso en Facebook, pero son muy fotolog. Mira, son muy fotolog, pero hay que reconocer que... Yo noté, mira, yo he visto fotos y... Por favor, no me saquen de contexto porque yo sé que son puras fotos de ella como menor de edad. Sí. Pero me refiero a que se nota que es ella, ¿cachai? Sí. Como que siento que tú puedes decir ya, hay un cambio y todo, pero se nota que es ella. Claro. Como que yo no puedo decir, oh, pero a ver, ahora está todo operada y la cuestión... No, es caro, y parece bacán. Sí, eso es lo que me gustó, fue como viajar a una adolescencia donde siento, bueno, uno en las fotos siempre coloca los mejores momentos, sobre todo en esa época. Claro, pero es como muy real, muy como, ay, mi fotologer, igual al de Karol G. Eso es lo que yo digo, yo veo, yo digo que qué juventud más entretenida, o sea, en qué adolescencia más entretenida se veía una persona muy lúdica. Sí. Con mucha vida social, no como mis fotos de Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo era un tipo solo igual. Pero, a ver, pero, a ver, antes de Facebook, ¿tú alcanzaste a tener fotolog? Pues fotologo de MySpace también. Yo también tú alcanzo a tener MySpace, sí. Mira, José, nosotros venimos saliendo de un segmento donde yo demostré todo lo que yo sabía de cartas, MySpace, ¿tú qué crees tú que era mi vida en el colegio? ¿Cuál crees tú que era realmente mi nivel de popularidad? ¿Tú crees que yo llegaba a una sala y decían, oh, huevón, llegó el Tomás, que mi hijito rico. Pero si no sé, bo. Yo llegué y era, yo era el huevón del curso, obviamente. Pero no sea así, bo. O sea, por ejemplo, yo, a ver, yo me dejé de comunicar con mucha gente de cuando iba en el colegio porque uno se separa. Yo soy de Calama, región, entonces uno se viene a Santiago, todos se separan y toda la cuestión. Yo tenía amigos que jugaban todos, pero todos los recreos, sus cartas Magic. Alguna vez yo también fui esa, pero no jugué cartas Magic, jugué cartas Pokémon. Ah, ya. ¿Cachai? Un tiempo que nos quedábamos jugando uno y cosas así. Pero claro, como que todos teníamos otra personalidad cuando íbamos en el colegio. Sí, bo. ¿Cachai? Mira, yo tenía, me acuerdo, un compañero, yo estuve en varios colegios, mi mamá se cambiaba harto de casa y en uno de los colegios tenía este lo que se llamaba Roberto Elizama, un compañero. Roberto Cáceres. Siempre me hueveaba el Roberto Elizama, me decía, me decía, me decía, bueno, me deseaba porque yo era ñoño, porque me gustaba el anime, los videojuegos y me deseaba, porque él era, bueno, además él era muy bien parecido, popular entre las chicas y todo. Y ¿sabes qué le quiero decir a Roberto? Yo no sé qué será de él, mira, lo voy a buscar por mientras. Yo quiero decirle a Roberto Elizama, mira de quién te reíste, Roberto Elizama. Ah, mira de quién te reíste. Yo aquí he logrado mis sueños en las comunicaciones, estoy acá viviendo lo mío. Aquí lo pillé. Mientras tú, ¿qué es lo que? Es dueño de una empresa. Ah, ah. Es dueño de tres, es dueño de tres empresas. Es dueño de tres empresas. Uy, la esposa que tiene, hermano. Bueno, se intentó. ¿Sabes qué? Yo pensé que este iba a ser un momento así como... Y no. No, pero nadie tiene que saberlo. ¿Viste? ¿Viste si la vida no es justa? Yo le quiero preguntar a la gente, ¿qué nos cuesta un poco su adolescencia? Sí. ¿Por qué hacían su adolescencia? ¿Jugaban a cartas mágicas? ¿Qué les gustaba ver? ¿Qué les gustaba? ¿Tenían fotolog? Hay gente que guarda sus fotitos antiguas. Sí. Pues yo, por ejemplo, antes de que muriera fotolog, yo aproveché de rescatar varias fotos que tenía. Que valían la pena, porque francamente, amiga, había unas que no valían la pena. ¿Tú eres de esas que ocupabas como 25 polainas por pierna, o no? Me encantaba las polainas. Yo usaba manga, me creía abrir la bin. Para mí era un cacho, porque encima yo tengo rulos. Entonces, para mí era... Y que a muchas probablemente les pasó que era que yo quería tener el pelo liso, que no me gusta mi pelo y la cuestión y no sé qué. Y métale esa cuestión. Después, claro, me di cuenta que mi pelo no lo tiene nadie. Eso es lo que te iba a decir. Pero uno se da cuenta tarde de esas cosas, ¿caché? Me acuerdo que alguna vez mi mamá tenía una crisis existencial heavy porque veía que su hija se vestía de negro, que no, que se iba a comprar punta al Portal Lion cuando venía a Santiago, entraba en estrés, se teñía el pelo, me creía panque, como que el calderón. ¿El calderón? Sí, bueno. Yo sé por eso. Yo pasé por lo mismo, yo fui gótico. Hay una cansa de ser gótica, ¿no? No, yo sí. No me gustó, pero me gustaba un poco la estética. Yo dejé de ser gótico en segundo medio. ¿De qué? Ah, gira de estudio. Ya. Gira de estudio, segundo medio, San Pedro de Atacama, en el mismo salar, en el salar de Atacama. Definitivamente. Ahí yo me di cuenta que yo era muy imbécil. No, yo dije, yo soy estúpido. Yo veía a todos mis compañeros con sus chores y chalas en un salar como con 37 grados de calor y ahí estaba el tontaco. De negro. De negro, con una chaqueta de cuero largo, el ridículo, hasta los tobillos con unos... Ah, era gótico, gótico. Era gótico, gótico. Tenía, tenía estas, ¿cómo se llama? Estas botas con tachas grandes, estos pantalones apretados de cuero. Ah, le pusiste. No, y un imbécil. Yo realmente, bueno, ahí me saqué, me saqué la ropa, le pedí a un compañero que me prestara un choreo y una bolera y una chala y con eso viví la semana y media. Y dejé, toda mi ropa de gótico la dejé ahí. Oh, no, no, yo pasé de todo. Pasé del punky, pasé al metal, mi paseta es una tártica, mago de voz. Anda, y bueno, todos los grupos que también escuchan a ellos. Claro, yo era una ensalada. Pero está bien, pues, si éramos adolescentes. Sí, pues. Adolecer de esencia, no tener esencia. Cuéntanos, cuéntanos. Tenía ahí un mail raro, un mail raro. Ay, flashback. Al WhatsApp. Más 569-5879-2865. Vamos a quedar con Karol G. Grande, Karol G. Te he puesto tu sacón, Nicki Minaj. Pongámonos en serio. Oye, a propósito de las fotos de Karol G, de cuando era adolescente, nosotros también quisimos volver a ser adolescente. O intentarlo. Nos acordamos de los mail que teníamos. Yo tenía lo que tenía, Alexiel Ángel Caído. Arroba hotmail punto dos. Alexiel Ángel Caído. ¿Por qué uno hizo eso? Qué triste. Yo era tan fan de Tom Delonche, de Blink 182, que desde mi foto loca, mi mail, eran Aileen Delonche. Aileen era mi segundo, es mi segundo nombre. Entonces, como rimaba bien. Una obra de gringo. Aileen Delonche. Hasta el día de hoy me molestan mis amigas. Ay, la Aileen Delonche. Oye, yo le quería proponer a la gente a ver si nos podía mandar sus fotos de trigo. Te juro que las mejores yo las subo a mi Instagram. Mándenos, porque también las vamos a estar mostrando en el Instagram de los cuarenta. Pero también hay gente que nos quiso recordar cómo era su adolescencia, el Watson Cuarenta. Más, cinco, seis, nueve, cincuenta y ocho, setenta y nueve, veintiocho, sesenta y cinco. En mi adolescencia, cuando yo jugaba cartas, había que tener cuidado, porque habían, estaban estos famosos pegalocos que habían tenido, niños delincuentes, que estos niños delincuentes se especializaban en usar pegalocos para robarte las cartas y salían corriendo. ¿Qué? Uno tenía que tener cuidado hasta cuando eran niños. No hay un nivel de técnica, pero brutal. O sea, yo me acuerdo de los pegalocos. Sí, que me decían después, ya, como todo cochino. Sí. Pero no sabía que lo usaban para robarte cartas. Una vez compré una carta, una carta, que costaba, así en el mercado real, costaba como cincuenta lucas. Ya. La compré en veinte. Y cuando la compré, yo vi la marquita del pegaloco, tenía la mano marcada del pegaloco. Yo sabía que estaba reduciendo una especie. Pero a mis catorce años, con mi economía, me importa una raja. Lo compré igual. Yo quiero decir, a propósito de eso, quiero denunciar a gente que fue muy mala persona y que, siendo más grande, vendía cartas, haciéndolas pasar por reales y eran falsas. Ay, sí. Antes uno no sabía distinguir el mercado chino, falso, del original. Sí, porque Maez Monor también era chico, tenía 10 años. Venía un cabro de 15 y te decía, oye, mira la carta que tengo. Yo al Mateo lo tenía tapizado, cartas Pokémon, no sé cuando era chico, tenía Caleta. Y hace poco se descubrió que eran todas de feria. Ay, qué edad es eso. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Oye, yo cuando chico, en la adolescencia, me gustaba Caleta, el básquetbol, jugaba harto básquetbol, pero influenciaba por Slam Dunk. Yo me creía Mitsui, todavía me creo Mitsui. Mira, yo estoy de acuerdo con él porque yo tuve dos deportes como base durante mi periodo en el colegio. El segundo nivel fue el básquetbol, por la misma razón. Yo creo que ingresa Slam Dunk, que creo que es una de las cosas bien positivas que dejaban los animes de aquella entonces. Mira. Sobre todo los animes de deporte, que te daban ganas de jugar el deporte. Ah, qué basta. Y el primero para mí era el vólibol. A mí me mandaron a jugar básquetbol porque era alto. Está bien. ¿Podrías haber sido de la generación? No. No. ¿Podrías haberte ido a Rusia? Pero lo pasaba bien. No, después mirando la altura toda chiquilla, yo estoy baja al lado de otra jugadora. Pero sí, coincidió también que de aquí salió, por ejemplo, que estaba de moda Slam Dunk, que también estaba de moda Space Jam. Pero por ahí al menos yo no entré, entré por el tema de la altura. Ya. No, yo no. Yo era flaco, aunque no lo crean. Yo era flaco y pequeño. Yo me pegué en el estirón tardío. ¿En serio? Sí. Pero era rápido. Ah, ya. Sí, y en vólibol la ídestaqué porque saltaba alto y tenía un... Yo hasta el día de hoy tengo un saque, pero destructor. Ah, yo no... No, no, no... No era que no me gustara jugar vólibol, pero me dolían las muñecas. Ah, no, yo... Mi muñeta. La delicaba. Ay, si la delicaba a todo, ya. ¿Nos vamos a quedar con los bunkers? Sí. ¿Quién? ¿Que también sonaban en la adolescencia? Sí. Lleve sobre la ciudad aquí, en los cuarenta. ¡Pum! Buenas, chiquillos. Buenas tardes. Buenas noches ya. Saludo de aquí, Valdivia. me dirijo a estudiar y escuchando su conversación no sé si que la nombraba porque me vengo incorporando recién en la conversación, pero el otro día estuve buscando mi fotoloc a ver si lo pillaba pero parece que la página ya no existe quería también volver a la adolescencia efectivamente no existe fotoloc, ya murió y como que se perdieron esas fotos porque yo la he buscado por cielo, mar y tierra bueno yo gracias porque mi fotoloc era ordinario el fotoloc se llamaba Café de Bagdad y subía puras portadas de películas ay, que me caía ay, el huevo el latero el latero yo soy doctor, no saco fotos no saco selfies yo tenía un amigo gótico y también subía así como puras cuestiones random, yo subía una foto tuya no, y como canciones por eso José yo no tenía amigos y por eso terminé perdiendo la virginidad como los 24 años yo en cambio ay, puras fotos con la cámara la cámara ahí grande ahí sacándose fotos ahí al frente del espejo pero nunca Pokémon nunca Pokémon yo era emo ah, los emo no, yo era emo sí, we expect los Pokémon los Pokémon los Pokémon desaparecieron no, porque vinieron acá agarraron una moda que no era de bueno, igual cuando uno lo ve a distancia son una tribu urbana que se inventó en Chile sí eso no existe en ninguna parte del mundo que eso que vinieron a agarrar como las tendencias como emo que finalmente era eso y escuchaban reggaetón ¿qué era eso? que era que escuchaban Yasuri y Yamilera ¿qué es eso? ¿qué es eso? era una hueá bien rara los Pokémon pero un abrazo a todos que no hayan sido Pokémones pero yo en ese entonces me disgustaba pero tú no ibas a ir al Rafa no todas las cosas no tenía idea descarta porque yo digo el Rafa como si yo hubiese ido nunca fui no yo vivía en Calama cuidado con el Rafa que DJ Maxi era el DJ del Rafa yo vivía en Calama yo vivía en Calama me metan en cuestiones tú no ibas a ir al Rafa no ibas a ir a carrera no, me metan en cuestiones vuelve el festival más grande de videojuegos en Chile la meca del entretenimiento virtual la casa central de todo gamer vuelve Festi Game ahora con nuevos juegos nueva forma nueva diversión Festi Game 2023 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo segunda preventa disponible en ticketplus.cl hasta el 30 de abril o hasta agotar stock presenta Monster Energy más info en festigame.com Festi Game 2023 volvemos a jugar los 40 es tiempo de que rockees como te lo mereces aprovecha la temporada de rebajas en Audio Música y llévate la Gibson de tus sueños porque las mejores guitarras del mundo están en Audio Música y en Audio Música punto com pongámonos serios 7 de la tarde con 27 minutos a la vuelta tenemos recomendación de libro tenemos esto es verdad eso es verdad tenemos un caso bien extraño que tiene que ver con una mujer y un muñeco de trapo a eso las dejo ya volvemos oye José te quiero recomendar un libraco de aquellos ya ¿de qué se trata? mira a mí me encantan los libros que tienen que ver así como con como con épicas ya como tipo como señor de los anillos cosas así como que tienen que ver con otros mundillos ya hoy día te quiero recomendar al rey de la máscara oscura es un libro que cuenta la historia de Tiziana la segunda princesa del imperio de Tezira quien está bendecida por la diosa del reflejo y destinada a las guerras y batallas totalmente bien épico bien épico ah sus cornetes por acá sus espadas por allá en sus hombros recae la gran responsabilidad de proteger a su pueblo contra los ataques de los máscaras oscuras es un grupo de rebeldes que amenaza la paz de su imperio para hacerse del poder y gobernar con odio y tortura o sea los malandras de siempre para volar sí el único problema es que ella no cuenta con un canalizador para controlar el poder que la diosa del reflejo le ha concedido después de toda la vez sí ese típico me gustan esas historias cuando porque tiene que ver con el crecimiento del personaje igual sí igual porque claro porque si tuviera todo controlado desde un principio la voz no tiene motores antiguos sería un libro de dos páginas claro entonces lo importante es ver como ella maneja lo que se llama en literatura la promesa del protagonista ah lenguaje y comunicación lenguaje y comunicación mientras el protagonista intenta cumplir su promesa su pueblo está bajo amenaza y junto con sus amigos tendrá que arriesgar su vida para salvar a los suyos cueste lo que cueste y ojo que lo mejor de esto es que es parte de una trilogía ¿eh? sí así que se te acaba el primer libro tú decís oh quiero otro hay otro me parece me parece bien excelente recuperación recomendación de Grupo Planeta gracias Grupo Planeta pongámonos serios en los 40 y nos vamos a quedar cuando son las 7 con 41 minutos pongámonos serios este es Anuel Dole Amas de Cacayer 7 de la tarde con 48 minutos oye ojo que hay congestión alta en el túnel San Cristóbal hacia Providencia desde el interior del viaducto viaducto hasta Vitacura debido a aumento del flujo vehicular así que por si acaso atención hay en Providencia no sé esto ni siquiera está asociado a un problema simplemente es así no qué espectáculo en el túnel son de toda la tona nada que hacer pero no fue bueno ya saliendo del túnel quizás no me escuchan porque así como que se incluye la señal oye ¿cómo a nadie se le ocurrió poner un repetidor yo también digo lo mismo digamos 100 años más son 2023 ¿cómo tanto? se va a perder la tremenda historia que la va a contar ahora mujer casada con muñeco de trapo afirma que está embarazada de él quien supuestamente le fue infierno yo a mí a ver es una locura sobre todo porque hay fotos esto no es como un relato que infectó a alguien hay fotos de ella y tú dirás oye debe ser un estupendo muñeco de trapo y es como un muñeco de 31 minutos pero grande yo me casaría con Tulio antes que con este es una historia real es de una mujer brasileña que se hizo famosa por casarse con un muñeco de trapo y esta vez volvió a hacer noticia porque está nuevamente dice está nuevamente embarazada y que el padre y su esposo yo creo que de alguna forma ella gana plata con esto yo siempre tengo estas dudas porque por un lado mi mente racional me dice lo que dices tú es una persona que descubrió una manera de hacer luca de hacer noticia de hacer cosas que le inviten a programa y cobra por eso pero realmente hay gente que uno tiene que reconocer hay gente que no está sus cabales igual hoy no estoy cachado en la ley que una vez lo vi nunca más se me olvidó esta gente que se viste de perro que actúa como perro todo el día y que no nos traje es carísimo si pues muy caro es como lo mismo pero mira yo tengo una opinión bastante económica al respecto porque yo sé que dentro de este dentro de este tema pueden caer el tema del respeto a la como se llama esto como a la autoconcepciones claro entonces yo creo que claro una cosa puede ser que tú seas como transgénero por así decirlo que tengas algún tipo algún tipo de de no estar de sentirte que eres parte de otro género y que está bien claro puede pasar sí pero después uno se pone a pensar qué pasa cuando hay un tema de transedad por ejemplo hace poco se viralizó un video de esta persona que se consideraba bueno que tenía un montón de etiquetas de homosexual y todo pero últimamente él decía que se identificaba como una niña de nueve años en cierto aspecto de todo el tema no lo viste chileno que se viralizó muchísimo en tiktok en instagram pero que se que hay como que hay como que te vay a otro lado eso es raro es que eso es lo que yo voy porque finalmente dentro del discurso de esta persona estaba él exigir y demandar el respeto y de visibilizar esta problemática y sobre todo la exigencia de la aceptación y esto dentro de la conversación del rubro de la psicología y asumo que también de la psiquiatría te hace dudar en qué momento uno tiene que decir ya acá está el respeto y en qué momento uno tiene que empezar a decir bueno existen carreras que se especifican para tratar estos desórdenes ¿está ahí? claro pero como que ahora la gente la moda está en no reconocer que un desorden es un desorden ¿está ahí? entonces si tú por ejemplo dices yo me creo un perro porque hay hay un tipo que es un dálmata ¿está ahí? ese es el que te digo yo sí, sí es real Roberto búscalo es muy real está en un creo que es de Inglaterra sí, anda todo el día en cuatro patas exactamente entonces tú puedes decir tú realmente uno tiene que crear una sociedad donde dejarlo ser está bien probablemente el loco no le está haciendo daño a nadie sí hasta que entre en celo una perra y ahí va a tener es que suena chistoso pero puede ser pero ahí es muy raro es muy raro tose es que puede ser pero si tú estás con esa disforía de especie y te crees un perro eso te va a llevar a tomar actitudes de perro y probablemente cometer algo atroz con otro y ahí la sociedad dice ¿en qué momento dejamos que este hombre no tuviera tratamiento? ¿cachai? entonces a mí me parece una discusión que a nivel social es buena tener ¿cachai? ¿en qué momento tenemos que decir apoyemos a esta persona en su transición y en qué momento hay que decir que esta persona necesita ayuda? claro que es distinto ¿cachai? ¿por qué un transgénero tiene mayor aceptación social que un transedad por ejemplo? ¿en qué momento dónde se corta eso? ¿dónde está el canon social? mira entonces ¿por qué esta niña hay que dejarla casarse con un trapo o hay que mandarla a un tratamiento? ¿querés que te aumente la rareza de esta historia? por favor esta mujer y su muñeco su trapo que se llama Marcelo si bien parecían tener un buen momento con este supuesto embarazo no todo ha sido así desde que contrajeron matrimonio porque resulta que poco después de casarse la brasileña acusó a su marido de haberle sido infiel en un video que superó los 2.6 millones de visualizaciones según dijo una amiga vio a este a este títeré ingresando a un motel mientras que ella estaba en el hospital ya te das cuenta te das cuenta te das cuenta José que mi no es que espérate que este es como partida doble porque yo me estoy riendo de la historia y más encima tenemos humor en vivo si está mi hijo que la gente que me conoce conoce al Mateo que tiene dos apodos Mateo el niño tormenta o Mateo el peste negra así le dice porque es un niño que no puede estar tranquilo entonces en este momento está que energía tenemos como un mirador acá atrás que es un vidrio donde él está haciendo muecas pegada a la cara ahí con su nariz rompiéndose huevos duros con la cabeza bueno entre eso y la infidelidad de un muñeco de trapo bueno eso eso te quería decir te das cuenta José que los hombres no podemos ser fieles ni siquiera siendo un trapo vamos con música ay hasta ahora en la tarde cuando son las siete con cincuenta y cuatro obviamente nos vamos a quedar con muñeca de trapo ¿de la oreja? ¿no? no no gracias Roberto como sos descubre el nuevo Milka ahora con más cacao para un sabor más intenso y más cremosidad pruébalo Milka el sabor de la ternura aplica en restricciones prefieres alimentos con menos sellos advertencia los cuarenta oye que hoy día hemos hablado tanto siete de la tarde con cincuenta y siete minutos nos tenemos que ir nos tenemos que ir no son las seis con cincuenta y siete no oye que pasó rápido el programa oye antes de irnos atentos porque a las nueve hay cadena nacional porque hoy día el presidente Gabriel Boric va a anunciar la política nacional del litio y de hecho mañana va a estar en Antofagasta porque va a estar junto a los ministros de economía y minería para presentar a profundidad este nuevo plan que igual es importante porque hoy tiene que ver con la minería tiene que ver también con economía nacional para que estén atentos a lo que tenga que decir nuestro presidente con respecto a la nación antes de terminar me gustaría recordarle a la gente que se metan a la página del copihue de oro porque estamos nominados como mejor programa radial para que voten ahí muevan sus deditos un aplauso pongámonos serios pongámonos serios en copihue de oro y también aprovechen de ir a votar ahí por el mejor podcast Tomás va a morir así dos de una ya para que aproveche ahora esta hora que a lo mejor está con frío acostadito con su teléfono bueno copihue de oro punto cl está científicamente comprobado que uno recupera temperatura moviendo los dedos votando así que vote ya nos vemos chao nos queremos mucho nos vemos mañana pizza hut siempre entregamos más descubre lo nuevo de audiomusica.com corona sunsets festival world tour y descubre el nuevo milca nunca has probado un chocolate igual presentaron pongámonos serios